Hola amigos, hola a todos, espero que estéis muy bien, nos mando un abrazo muy grande desde aquí toda la gente que apoya el canal, que lo comparte, que deja su like y deja su comentario y hoy vamos a hablar de algo muy bestia, ya veis el título, aberrante, delirante podríamos definirlo como una filia en toda regla, lo más parecido a lo que muchas personas con trastorno podría hacerlo con niños, porque se supone que el humano tiene que evolucionar y no involucionar estas prácticas son totalmente una aberración, tanto por uno mismo como por el beneficio del animal y si, como dice lo que está en todas las redes sociales Si alguien hiciese daño a un animal por hacer un acto de esta índole tan aberrante, tan desagradable tan delirante, tan infame, sí o sí, en el caso de un perro, hembra, vas a hacer un destrozo, sí o sí, siempre ¿En qué cabeza cabe que una persona que ha mantenido relación con un perro vaya al veterinario a decir que fíjese usted lo que acaba de ocurrir, verdad, inmediatamente se llamaría a la policía, verdad, digo yo ¿Qué persona en sus cabales va a hacer esto, no? Seguramente pues no lo va a contar a nadie Uno de los pensamientos que me pasa por la cabeza es, si esto llega a ser legal, no creéis, pensáis que podría hacer viral, un montón de vídeos y normalizarlo ¿Y en qué cabeza cabe que si yo quiero a mi perro como un hijo voy a llegar a mantener relaciones? Es una filia, es un trastorno en toda regla que debería de ser pues diagnosticado y que esas personas pues tendrían que ir a un psiquiatra, verdad, porque es un descontrol hormonal de la propia dopamina y pues una persona que lo hace una vez lo va a hacer siempre Además a la hembra, porque no se va a dejar, aparte hay perros con un tamaño muy reducido o sea, es que es tremendo, me da hasta bastante repelús hacer este vídeo, pero hay que hacerlo porque a la perra hay que forzarla, porque a la perra solo se le dilata la vulva, el aparato reproductor en el momento del celo, el momento de esa fase posterior al sangrado, esos 6-7 días y hacen el ritual con el macho para que este le monte La monta y en cuestión de segundos eyacula Los dos animales entran ahora en una fase en la que ambos quedan enganchados No es posible que sea normal que un humano haga esto con su supuesto mejor amigo porque si le tratamos como un hijo, ¿en qué cabeza cabe que tengas que tener relaciones con un perro? No tiene ningún sentido, o sí, para la persona que lo quiere hacer Y me estoy refiriendo a tan simple como que alguien que le obsesiona de una manera perturbadora mantener relación pues no le va a quedar otra, insisto otra vez, que someter a ese animal porque el animal evidentemente no quiere mantener ese acto con un humano Debería de ser castigado con penas graves Si esto es verdad, quien ha creado esta ley es una persona que no está en sus cabales Una persona que no entiende absolutamente nada de naturaleza, de naturaleza animal ya que la hembra solo está receptiva esos 6-7 días después del sangrado Es cuando su aparato reproductor se dilata, antes no Es decir que sí o sí vas a hacer un daño tremendo al animal Además de tener que sujetarlo de alguna manera porque el animal va a huir, no va a querer hacerlo Es un sometimiento, ya sabéis, V y ON en toda regla Luego, un macho que lo puede hacer con una mujer, con un hombre que sepáis que el nepe del macho pues ya porta algunas enfermedades venéreas que están en su aparato reproductor, o sea que contagiaría a la persona que lo hiciese y no le vas a poner un preservativo al animal, evidentemente Es una barbaridad, es algo que no tiene sentido, es deligrante va en contra de nuestros principios morales, de nuestros valores y estas personas tienen hijos, o sea, las personas que deciden hacer esto tienen hijos, o sea, van a compartir esto con sus hijos Es algo muy terrible que, de verdad, si esto es un bulo es que no tendría, es que no tiene sentido No tiene sentido, o sea, no podemos llegar a esto es involucionar total, aparte de faltarnos el respeto a nosotros mismos y sobre todo al animal, no respetando su verdadera naturaleza Es algo aterrador, es algo que si es verdad que lo haya decidido así, pues es una persona que no está en sus cabales que tiene un trastorno y poco más que decir Y poquito más que decir Oye, estate quieto ahí Estadlo quietitos ahí ¿Qué os digo? Que estamos grabando, querido ¿Tú qué piensas de esto? Pues qué horroroso, ¿verdad? Que vais a tirar todo, que vais a tirar Que vais a tirar, que vais a dar un susto Eh, rojo, a ti nadie te ha preguntado, ¿verdad? Tú quieres a tu animal, increíble, pues aprende lo que piensa No perturbes su naturaleza, ¿vale? No perturbes su capacidad cognitiva Lo más parecido a un niño de 14-15 meses Estas personas deberían de ir a psiquiatra Porque es un trastorno en toda regla Brutal, delirante, macabro, sangriento Explotación total hacia el animal Bueno, no hay mucho más que decir Si a alguien se le ha ocurrido la maravillosa idea de legalizar esto Pues es que no está muy bien de la cabeza Porque aparte es que es grotesco, horroroso, tenebroso Es que, de verdad, que no tiene ningún sentido Parece un chiste, ¿verdad? Parece una broma Las consecuencias a largo plazo pueden ser terribles Tanto de vídeos virales No sé, no sé Es que no, no, no hay, no hay No hay nombre para justificar esto No se puede justificar de ninguna de las maneras Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa Y ahora te dejo con una pequeña cápsula De la Masterclass del 5 de marzo 5 de marzo Por si te quieres apuntar Me llamas al teléfono de la web, ¿vale? Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa Chao, nos vemos Adiós, Pimpi ¿Cómo están las cabezas? Dejarnos en paz Dejarnos vivir Y aprender nuestra mente Y así podemos crear la simbiosis perfecta Con estos animales ¿Verdad, Pimpinelo? Que es lo que todo el mundo debería hacer Y dejarse de locuras Para perjudicar a estos animales No hay más que decir Chao Hola, amigos, ¿cómo vais? Bueno, ¿qué os digo? Debido al éxito de la Masterclass de febrero Que lo pasamos fenomenal Y aprendimos un montón de cosas sobre perros Pero lo más importante Que aprendimos sobre nosotros mismos Que esa es la clave de la simbiosis con estos animales Así que vamos a organizar otra El 5 de marzo ¿Cómo te quedas? Así que os dejo por aquí la publicidad Para que me llaméis Y reservaros la plaza Si quieres ser tu perro, aprende su mente Cómo tener un perro equilibrado En menos de 24 horas Venga, os esperamos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!